Muy buenas chavales, aquí el caramelo oscuro y estamos en Plague Inc. Ha habido una nueva actualización y por cierto, sí, estoy con la Bata Gaming porque hace un frío del carajo. Me acabo de poner... Ah, pues no, no he puesto el calefactor, parece ser. Ahora sí, parece que llevaba unos 15 minutos con el calefactor encendido. ¡Qué crack! En fin, tenemos una nueva actualización con Fake News. Desde salvajes teorías de la conspiración hasta confusas campañas electorales. Vivimos en un mundo posterior a los hechos donde la información errónea puede extenderse como una plaga. Este escenario radicalmente diferente crearás tu historia... Esto no tiene poco sentido lo que acabo de decir aquí. Este escenario radicalmente diferente. Crearás tu historia de Fake News y la formarás utilizando todas las herramientas modernas y trucos psicológicos a tu disposición. Puedes engañar al mundo creado con la ayuda de organizaciones profesionales como FullFact, Reino Unido y PolitiFact, Estados Unidos. Pues vamos a darle cañita, ¿no? Vamos a darle a jugar, vamos a ponerlo en normal. Vamos a ver, ¿qué tal? Vamos a llamarle Fake... Fake Melo vamos a poner. El Fake Melo. A ver... Bienvenido en el escenario de Fake News. Fake News, ya sabéis que Fake News son noticias falsas, ¿vale? Fake es falso, News son noticias. Desinformación, falsedades, llámalo como quieras. Engañará al mundo y haz lo que quieran. ¿What? Engañará al mundo y haz lo... ¿What? Engañará al mundo y haz que se lo crean. ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal traducido? No lo entiendo. Elige primero un país para engañar. En este momento solo hay una persona engañada, pero una narrativa viral, plausible y algunas tácticas astutas pronto cambiarán eso. Vale, pues... ¿Qué mejor que España para empezar eso? Porque aquí anda que no hay noticias falsas. Madre mía. Completo tu manifiesto. Dirige del menú Fake News para terminar de definir qué es Fake Melo. De lo contrario, no podrá comenzar a difundirse. Ok, vamos a ir... ¿Le he dado? Vale, al sí que le he dado. Tenemos que ir al menú. ¡Ah! ¡Manifiesto! ¡Hola! ¡Mira! ¡Guau! Vale... Aquí pone de estos legales, pero... Pero bueno, pone un mosquito. Vaya, como si fueran noticias de tema legal, de leyes y tal, pero pone eso. Pero bueno. Falsas corporativas, celebrities... Yo creo que vamos a empezar con este, ¿eh? Culturas... Noticias culturas falsas, nada... Falsas de inmigración. Históricas. Vamos a darle a este. Vamos a darle a este, venga. Con respecto a eventos históricos como el alumnizaje, tiende a dañar la confianza en las instituciones y los gobiernos. Vamos a darle a este. ¡Hola! ¡Jores! Una pequeña sección de la sociedad con grandes cantidades de riqueza, privilegios y o poder. ¡Ah! ¡Mira! ¡Hola! Iniciado por la élite, pero no entiendo. Personas que generaliza... ¡Bla, bla, bla! ¡Cerentes en la filosofía política de la propiedad social, control de la producción! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Claro, claro! A ver, viralidad, plausible, comunidad. Vale. Vale, es que claro, no te digo. ¿Cómo va a meter esto en mortalidad? Claro, no lo entendía. Vale, vale. Jóvenes adultos en educación a tiempo completo. Vale. Esto es como empezarlo. En plan, como... Vale. Personas que creen en la superioridad de una raza sobre otras. ¡Guau! Es que hay un montonazo, ¿eh? Cervilidades, políticos... Y pone un zombi, ¿sabes? Los políticos. ¡What the fuck! Malcontras. Animales domésticos que se mantienen para compañía. Vale, a ver, nada. Ancianos que se han retirado, rico en años... No, este no. Bebes, niños, pequeños, adolescentes, menores de 18... Nada. Este. Aliens. ¡Hola! Es que hay un montonazo, tú. O sea, tenemos que elegir, digamos, nuestro manifiesto. Vale, este caso es de noticias falsas históricas. En este caso hemos leído los aliens. Y hazlo por los loles. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Hazlo porque no tienes nada mejor que hacer. Aburrimiento. Erosiona la confianza en la democracia. Minar la democracia. Ver el mundo arder. El caos. Vale, aquí sale... Bueno, no vais a verlo. Mira, voy a quitar un momentito la pantalla. Así lo veis mejor, ¿vale? Ahí lo estamos viendo. Consigue tu propia venganza. Haz mucho dinero. Convértete en un nombre familiar. Y logra un objetivo político específico. Pues creo que sinceramente me haya nombrado mucho este. Por los loles. La verdad, vamos a hacer este. ¡Hala! Mira, y se vuelve a desbloquear más cositas, tú. ¿Y podemos seguir dándole? Sí. Fíjate, podemos seguir dándole más cosas, tú. ¿What the fuck? Vale, inteligencia artificial. Vamos a darle. Ah, y aquí ya no evoluciona nada más. No. Vale, pues... A ver. Ok. Fake Melon. Manifiesto completo. Noticias falsas históricas. Motivación. Trolear. La verdad. Iniciado por los aliens. Iniciado por la inteligencia artificial. A tope. Los aliens diciendo que los robots son malos. ¿Me imaginais, tío? Vale, vamos a darle esto a tope de velocidad. ¿Puedes engañar al mundo? Para ganar, Fake Melon necesita engañar a la mayoría del mundo. Las personas que se dan cuenta de que Fake Melon es falso se informaron en su lugar. Vale. A ver. No me engañaros. La noticia es malísima. Vale. Ayuda a Fake Melon a crecer. En la pestaña Crecimiento ayudas a difundir información errónea. La realidad determina la rapidez con la que las personas nuevas se enteran. La plausibilidad determina si serán engañados o informados. Vale. Por el momento llevamos poquitos puntos. Venga, sus puntitos arriba, mis cracks. La verdad es que, nada, esta actualización ha salido, no sé, no sé cuándo ha salido, la verdad. Pero no más de una semana, creo. Pero, ok, me gusta. Vale, los bancos registran unos beneficios récord. Me la pela un poquito, la verdad. Vale, informados. The Saibers es engañados, ¿vale? Supongo que se refiere a eso. Vale, vale. Vamos a empezar ahora con el tema de que hay que estar todo en inglés. Pero bueno, es normal. Transmite información comunicándose verbalmente. Aumente ligeramente la veridad. A tope, compañero. Hola. Hola. Orientación por radio. Orientación de imprenta, televisiva, internet. Desarrollo comunitario. La forma es parte de un estilo de vida y desarrolla fuertes lazos emocionales que ayudan a las personas a crecer apasionadamente en la información errónea. Y reexarcen. Vamos, lo que viene siendo... Bueno, no voy a entrar en temas públicos, así que no voy a entrar en nada. Vamos a darle. Alita a las comunidades engañadas a amplificar historias específicas. ¿Vale? ¿Y esto cuánto cuesta? Registras personalidades influyentes, periodistas, escritores para apoyar su información. Este me gusta. Ahí está. A los influencers. Claro, si tú pagas a los influencers, los influencers dirán lo que tú quieres que digan. Vaya. Me gusta. Me gusta. Contratas equipos... A ver. Contratas equipos de investigación para encontrar citas de personas influyentes que puedan usarse fuera de contexto original. Pues estaría, bro, hermano. Ahí, dale. Seguramente la estoy liando con todo esto, pero bueno, va a ser nuestro primer intento. Es la primera vez que acabo de meterme. Vamos, y voy a grabar plug-in y digo... Hostia, si hay actualización, a ver qué he metido. Hola. Me ha aparecido en el principio y digo, pues ya estaría, compañero. Vale, de momento, esto me gusta porque hay mucha gente informada. Es más, ya hay más gente engañada, por así decirlo, que se cree en nuestra historia a la que es informada en ese sentido. Y eso no sé si es bueno del todo, la verdad. Supongamos que sí. Vale, necesitamos que nuestra falsa noticia se expanda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a meterle adaptabilidad, a ver. Desviar la atención en la búsqueda de la de verdad provocando indignación en las plataformas de redes sociales. Es que esto es muy fuerte, tío. Vale, acusa a los verificadores de ser imparciales y atacar injustamente tu información errónea. Retrasa... Oh, esto mola mucho. Encita a perseguir a aquellos que hablan mal sobre tu... Madre mía. Esto da un poco de pánico, porque esto actualmente se vive, o sea, se hace, la verdad. Y es así, o sea... Una mentira mil veces dicha se convierte en verdad. Y eso es un dicho que... En fin. Vamos a ver qué cojones le damos. Vale. Vamos a meter el tema de radio. Boletines informativos. Distribuye un boletín físico periódicamente para llegar y engañar fácilmente a una base de suscriptores. Aumente ligeramente la viralidad y la agonidad. Necesitamos viralidad a tope. Vale, vamos a ver si vamos expandiéndonos. Porque obviamente... ¿Cómo era nuestro manifiesto? Vale, era una noticia falsa histórica y los aliens eran los que... Bueno, los aliens han dicho que... Que están en contra de... De los robots. Es muy puto bueno esto, tío. ¿Y por qué? Por los loles. Para ver qué pasa, la verdad. Vale, hay preocupación sobre noticias falsas históricas. Se instan a las agencias de verificación de datos a España... A tomar medidas contra una nueva información errónea. Pero lo que estoy viendo aquí... Es que esto no viaja, ¿no? Según veo. No, esto no se mueve. No entiendo demasiado bien por qué. Pero ¿cómo vas a toser si no te has puesto mala? Chiquilla. Vale. Ay, a eso me gusta, a eso me gusta. Que vaya por más países. Que corra, que se corra la voz. Los aliens están aquí para decirle a esos robots que se vayan de nuestro planeta. Asquerosos. Vale. Vemos que los sonidos están puestos en el juego. Pero esto es una actualización oficial, ¿vale? Es decir, es un DLC oficial, para así decirlo. O sea, que no es que lo haya hecho alguien, no, no. Esto lo han hecho los creadores. O eso creo, la verdad. ¡Ah! España comienza la verificación de datos fake melo. Gobiernos y las organizaciones benéficas de todo el mundo apuntan a noticias falsas históricas y proporcionan datos para informar a la persona sobre la verdad. Combate la verificación de datos en adaptabilidad. Vamos para allá. Adaptabilidad. Vale, es esto, ¿verdad? Acusa a los verificadores. Esta más, dale a tope. Contrata un equipo para desacquitar a los verificadores de datos para evitar que las personas presten atención frena la verificación de datos. Vale, se supone que es como que si estuvieran buscando una cura. No sé, está muy bien, ¿eh? Disabled. Es que no sé realmente qué es disabled, pero se supone que es... Es que no sé qué es disabled. Vamos a buscarlo mientras, ¿vale? Mientras vamos haciendo todo esto por aquí. Vale. Vale, España combate la desinformación. Las autoridades están tomando medidas contra FakeMelo para informar a las poblaciones. Evitar que sean engañadas por noticias falsas históricas. No, hombre, no. No hagas eso, hombre. Vale. Mientras buscando va pasando todo esto. Traductor. Vale, me tomamos bien. De... Ceibeth. Quieto, parado. De Ceibeth es... Sí, sí, engañada. Vale, pues entonces está bastante bien. O sea, vamos muy bien, oye. Vale. ¿Cómo va el tema de porcentaje curado? Es decir, que nos han desmentido nuestra noticia. De momento bastante bien. Desmierda la atención de la búsqueda de la verdad provocando indignación. Me gusta este. Ahí. ¡Uy, qué indignado estoy! ¡Uy, dice que mi noticia es falsa! ¡Uy, eso es porque soy blanco! ¡Racista! Literal, ¿qué es eso? Vale, o sea, es así. Fener la verificación. Me gusta. Tenemos que darle más... Ah, más propagación. Esto es para... Ah, esto es para la plausibilidad. Ah, bueno, claro. La plausibilidad es lo que la gente, digamos, se lo cree, por así decirlo. Vale, tenemos que hacer justo esta. Las virales. ¿Veis? Ah, no, no, no. Es esta. Esta de aquí arriba. Evolucionamos. Produzca anuncios dirigidos localmente para ocupar grandes vallas y exhibiciones al aire libre. Aumenta ligeramente la viralidad y la plausibilidad. A tope. Tenemos que aumentar totalmente la viralidad, compañeros. Orientación televisiva. Ponte en contacto con la televisión por satélite, por cable y de transmisión. Patrocinador... Patrocinador, publicidad engañosa. Es que no están bien hechas las soluciones. Bueno, patrocinando, publicidad engañosa y influir a la voz de... Vamos a darle. La verdad es que el eventillo este lo habéis currado y tal, pero las soluciones son nefastas. Internet configura sitios web y foros y paga por publicidad en líneas, como banners y adquisiciones de sitios. A tope. Madre mía, madre mía, tú. Uf, la publicidad, tú. Todo que la hacen más, mía. De momento, ni tan mal, tú. Por esta noticia aquí, 53 millones, que esto va a empezar a... Mira, lo que es potencialmente mucho más grande. Metere más. Programa de entrevistas, contrata showrunners y presentadores para producir programas de entrevistas con muchos guiones. A tope, ahí. Guiones a tope. Vamos a ver algo que... Este, este, este. Combinas imágenes cómicas con ingeniosas opiniones o memes existentes para compartir en plataformas en Inno. Es maravilloso, es maravilloso. Es la vida real. O sea, haciendo algo mentira, pero gracias a una imagen la gente se lo empieza a creer todo. Es que es la vida puta, la vida real, tío. Vale. Presencia en redes sociales. Financias equipos para dirigirte a los usuarios de las redes sociales con anuncios basados en datos. Apuntas a los más vulnerables a la información errónea para difundirla. Aumenta la viabilidad. A tope, hermano. A tope, pero a topisio. Vale, aquí ya no podemos evolucionar más. Esto sí, a ver. Podcast. Financias un podcast regular donde las presentadores y presentadoras pueden rediscutir información errónea y difundir la verdad. Podcast para discutir información errónea y difundir... Ah, y denunciar la verdad. Vale, denunciar, que no me estaba entendiendo, la verdad. Y a ver este. Producción de vídeo en línea. Directos, vaya. Produces y distribuyes vídeos como documentales y blogs en línea a través de plataformas de transmisión. A tope. Madre mía, la viralidad. Fake Melo is real. Fake Melo is real. Los aliens vienen. Y solo nos interesa que echen a los robots del planeta. Era totalmente cierto. ¡Hola! Informado, 760 millones. ¿Qué cojones? 800, 900, 1... Madre mía, 1.000 millones. Me cago en 10. Uy, esto es la cura. No me interesa que se esté curando, ¿eh? Vale, esto azul, como veis, es, digamos, la gente que está informada de esta... De este... ¿Cómo llamarlo, tío? De esta noticia falsa. Dice, noticias falsas históricas. Combo. El manifiesto para Fake Melo está realmente rebosando... Ah, no. Resonando con algunos sectores de la sociedad. La comunidad aumenta. Sí me gusta que la comunidad aumente. Vale, 135. ¡Buah! Esto va a estar... Esto está en progreso, ya. Fortalecer la comunidad para Fake Melo. Si las personas engañadas se sienten emocionalmente involucradas en la información errónea y la adoptan en su estilo de vida, es mucho menos probable que se informen. Que se informen. Ah, pero entonces que se informen es malo. No estoy todo seguro. No estoy entendiendo yo demasiado en cómo funciona esto, es la verdad. Vale, esto es para el tema de plausibilidad. Nada, vamos a hacer comunidad. Vale. Recautación de fondos. Organizas eventos y solicitas donaciones para convencer a las personas engañadas de que apoyen financieramente la causa. A tope. Siempre, siempre con Fake Melo. Financias grupos engañados para que puedan asistir a eventos en todo el mundo y difundir la información errónea a otros países. A tope. Que vuelen. Alienta a las comunidades engañadas a amplificar historias específicas de la información errónea. A tope. Este no se puede. Tampoco. Este. Produces y vendes indumentaria y perrafernalia para promover la información errónea. A tope ahí la información. ¿Sabes cómo va esto? Vale. Vale. Casi la mitad del mundo está informado. Debes actuar rápido para engañar a más personas y hacer que crezca... Ah, no, que crean en Fake Melo. Si se informa... Ah, ¿qué dices? Si se informa a más de la mitad del mundo, la verdad se verá imparable. ¿Qué fake? Yo no sabía eso. Ah, pues tenemos que hacer entonces que sea plausible. Pagas a expertos establecidos en campos relevantes para que apoyen la información errónea. A tope. Convencer a un político para que adopte información errónea y la promueva en sus campañas. A tope. Esto va a ser todo pagado. Todo bien. O sea, que el mundo se mueve por dinero. Algunos dicen que el dinero no es importante. Madre mía. Qué ilusos. Claro, eso obviamente lo dicen la gente que sabe que el dinero es importante. ¿Para qué? ¿Para que no nos hagamos con dinero? Porque con dinero se paga todo. Madre mía. Es para mi lado. Convencer a un partido político para que adopte... Ah, ese lo hemos hecho. Ah, no, no. Ah, convencer a un partido político para que adopte información errónea como parte de su programa. A tope. ¿Podemos hacer algo más por aquí? Ah, vale, que no tenemos más puntos. Vale, pues tenemos que hacer que... Uh, es que vamos muy mal. Gobiernos de todo el mundo preocupados por fake mail. O que no os preocupéis, que no pasa nada. Closales insisten. Son los malos los robots. Bueno, esto va demasiado rápido. No sé yo si vamos a conseguirlo. Ah. La mayoría del mundo está informada. Con más de la mitad del mundo informado, la verdad se vuelve imparable y comienza a extenderse sin control. Vale, a ver. Vale. Pues creo que la hemos liado, parece ser. A ver. Adaptabilidad. Vale, vamos a ver si hay algo que nos meta plausibilidad. No, nos mete... Este. Pretende ser una fuente legítima de datos, mientras que en realidad difunde más información errónea. A tope. Dice ser el puto amo de la información, pero realmente lo que hace es desinformar más. Todavía la gente. Vale. Involuca los principales medios para hablar específicamente sobre el contenido del producto para dar crédito a... Perfecto. Medios de comunicación. Presionas para que aparezcan... Perdón. Presionas para que aparezcan famosos en las noticias convencionales. Donde la cobertura imparcial les permita hablar sin cuestionar. Perfecto. Contrata equipos de investigación para construir conjuntos de datos falsos para... Pero creíbles. Pues a tope. Necesitamos hacer que los engañados... Buah, en verdad, 600 millones de engañados en el mundo es... Es canelita en rama, eh. Una noticia súper absurda. Es que hemos elegido, creo que, la noticia más... Meramente absurda, la verdad. No me engañaron. Pero bueno, eh... Bueno, vamos ya para los mil millones de personas engañadas. Mil millones de personas pensando que los aliens han venido a la Tierra para decir que los robos son malos. Y todo el mundo diciendo... Sí, sí, es cierto, es cierto. ¡Qué malo se los robó! Una vez tenía una tostadora y me quemó el dedo. A ver. Verificadores de datos difunden la verdad sobre FakeMelo. Aunque todavía no están terminados, los verificadores de datos de todo el mundo pueden informar a las personas con los datos que han recopilado hasta ahora. No, hombre, no. Vale, tenemos puntos muy pocos. Eh... A ver. Cambia tus noticias falsas al poner más víctimas. Frena la verificación de datos y convierte a las personas informadas en engañadas. Oh, me mola. A ver. El origen de FakeMelo cambió. Las personas informadas están luchando para mantenerse al día con FakeMelo y su narrativa cambiante. Iniciada por hombres. ¡Uy, qué dices! Qué nombre, no... ¡Oh, no, no! ¡Mirula! ¡Mirula! ¿Qué dices? ¡Mira a la gente engañada! ¡Madre mía! En ese caso, obviamente, de... De atostadora, asesina, obviamente, como iba el mundo. La pobre mujer ahí con el dedo, ahí quema ahí yo. ¡Ay, qué gato está! FakeMelo cada vez más poderoso. Necesita falsas históricas. Es cada vez más capaz de manipular el pensamiento público y dictar el discurso social. Nuevas opciones influyentes están disponibles en la pestaña Adaptabilidad. Adaptabilidad. Ahí está. Desencadenar pánico moral. Tomas medidas para que las personas se sientan engañadas y tengan miedo de las fake... ¡Wow! Tienen miedo de las fake news. Provoca políticas autodestructivas que frenan a las purificadoras. ¡Uy, esto es bueno, eh! Claro, es que la gente... Tiene miedo a esa noticia. Entonces, lo que hace es... Esperemos que... No sé, la verdad es que no tengo ni puta. Vamos a darle esto. Es que... Ah, no. Vamos a darle. No, de momento no. Es que eso me parece demasiado agresivo. Expandir lista de culpables. Cambia tu noticia falsa para culpar a más personas. A tope. Culpemos ahí. La culpa de Fake Melo cambió. A ver. Mira, lo sabía. Las personas informadas están luchando para mantenerse al día con... Con Fake Melo. Y su narrativa cambiante. Culpando racistas. ¿Qué racistas son? ¿Racistas? Casi la mitad del mundo está engañado. Fake Melo ha engañado a más del 40% del mundo. Una vez que engaña a más de la mitad del mundo, se volverá imparable. Si es que es imparable. El caso ha tostado de asesinato. La tostadora asesina como vio a los televidentes. Logro desbloqueado en la cerca. 108 puntos. Vamos a darle aquí cositas. ¿Esto qué es? Fusión de información errónea. Metes información errónea con otras noticias falsas para expandir tu alcance. Retrasa que retrase que retrase. Organización de desinformación. Cambia la narrativa de tu información errónea a áreas completamente nuevas. Vuelves a verificar los hechos y conviertes a un número significativo de personas informadas engañadas. Pues esto va, mira, atentos. Fake Melo mezclado con otras historias. Las personas informadas están lucrándose, perdón, luchando por mantenerse al día con Fake Melo y su narrativa cambiante. Un número significativo de personas informadas han estado desprevenidas. La narración de Fake Melo cambió completamente. Noticias falsas compartidas. Vale. Motivación, ganancia política iniciado por gatitos culpando a los racistas. A los fascistas. Madre mía. La mayoría del mundo está engañada. Ya hemos ganado, ¿no? ¡Ah, no, no! Fake Melo ha dañado tanto la confianza pública que las personas se retiran a comunicados... Ah, no. Comunidades aisladas en zonas... En fin. Me he pasado. Fake Melo inspira imitadores. Con Fake Melo liderando el camino, múltiples oleadas de informaciones erróneas han destruido todo concepto de verdad objetiva. Ya no se puede confiar en nada. Kazajistán completamente convencido por Fake Melo. Kazajistán ahora está engañado completamente. La última persona informada en Kazajistán decidió que ya no valía la pena luchar y ha aceptado que Fake Melo debe ser cierto. Obviamente, compañero. ¿Cómo no? Fake Melo engaña al mundo. Cada persona en el mundo está convencida de que Fake Melo es cierto. Has creado un mundo verdaderamente posterior a los hechos, donde Fake Melo domina a miles de millones y la verdad no significa nada. ¡Dios, hemos ganado! Luego lo desbloqueado, burbuja de filtro. No sale, no. Fake Melo, bueno, ha engañado completamente o satisfactoriamente a toda la tierra. Es que somos unas máquinas que crack. Pues ha estado muy chulo, sinceramente. Ha estado muy, muy guapo este nuevo DLC. Ha llegado un momento en que no lo entendía, sinceramente. Pero luego he dicho, vale. Hemos buscado un par de cosillas en el Google Traductor. Era el tema de informar y todo eso. Pero me ha encantado, oye, me ha encantado. Así que, mi gente, nada. Si queréis que sigamos trayendo Plague Inc, vamos a dejar un retito de 500 likes. Yo creo que sí que podemos llegar a este retito. Y esa niña, que te calles, niña, hombre. En fin, mi gente, un placer. El Caramel Oscuro ha estado por aquí. Y las Fake Nukes, pues sí, el Fake Melo ha engañado a todo el planeta. Un placer. Un reto de 500 likes para más contenido. Vamos al siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.